No eres tú, soy yo Dijíse entre lágrimas Con una sonrisa Descasa y nada más Fue nuestro final Adiós por un buen tiempo No quiero llamadas No quiero mensajes No quiero disimular Solo quiero Volar Por eso tú No pretendas esperar Que al volverme encontrarás No pretendas olvidar Adiós Adiós a tus promesas Adiós a tus mentiras Aquella niña solo estaba Creciendo día a día Adiós a tus suspiros A tus palabras tan vacías Aquella oscura noche puse fin A tu partida Quiero regresar Dijíse entre lágrimas No puedo soportar Que estés con alguien más Dar la marcha Dar la marcha atrás Y tienes que aprender Que lo que no se cuida Muere Lo que no se quiere Se desvanece Así nada más Por eso no No tendrás nada de mí Ni el cariño que te di Ni el tiempo Ni el tiempo que me perdí Adiós 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 a tus promesas Adiós a tus mentiras Solo soy una niña Solo soy una niña Descubriendo día a día Adiós a tus suspiros A tus palabras tan vacías Aquella oscura noche puse fin A tu partida Aquella oscura noche Comencia a sanarerías